Estamos haciendo un video aquí en un rancho de Susum City, California Y aquí andamos también comiendo unos helados Unos raspados Como pueden apreciar Aquí estamos Allá se ve un poco la parte del rancho Todo es parte del rancho Saluda Como están hoy este día? Como andan de ánimo? Muy bien Raspadito Raspadito Cuarente calor Ahí están Aquí andan comprando a mi esposa Andan comprando sus papas, sus bananos Y los Los mangos Los plátanos Los plátanos Los plátanos No sé Y eso a que se debe? No sé Y aquí tenemos No sé qué fruta es esta Parecer a pitaya Parecer a pitaya Miren que le venden todo por mayoreo Miren que le venden todo por mayoreo Cebollas Todo por mayoreo Cuando guste puede venir a este lugar Cebolla Cebolla blanca Cebolla blanca Cebolla blanca Cebolla roca Cebolla Cebolla Lechuga Ya se anda muriendo Ha habido demasiado calor En este lugar Y aquí te venden por caja Quien es la Quince 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 dólares Quince dólares La caja de fresa Wow Quien esta el precio La caja entera quince Y la mitad ocho O la mitad cuesta ocho Ajá Que rico Para hacer un licuador Si O un fresco de fresa Ajá Un fresco de fresa Si queda rico Si Aquí abren Aquí abren Dijeron que abren De ocho a De ocho a que? De ocho a A cinco De ocho a cinco Ya van a ser Si Ya van a ser En cinco minutos Si ¿No lo vamos a llevar? ¿Nace? Sí No 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 Tienen que escoger la mejor Tadam 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 Eso es todo, verdad? Eso es todo, si. Ok pues, thank you por todo y damos conclusión a este video. Pienso mucho. Hasta luego. No olvides suscribirse a nuestro canal. SubstanBlog. Y hasta luego.